En la noche sin estrellas, la familia lucha dura A oscuras sin centellas, el carbón les da la cura Con sus manos fabrican sueños, pan y amor en cada gesto Aunque el hambre trae empeño, nunca olvidan su honesto Con el corazón ardiente, luchan día tras día A pesar de que el oriente Cuba brilla con su guía Con sus manos fabrican sueños, pan y amor en cada gesto